Ahora vamos a hablar sobre el modelo MM1. Este modelo es uno de los más simples y de los más utilizados. La nomenclatura MM1 es una forma abreviada de referirse a un sistema de líneas de espera que tiene las siguientes características. Las unidades que llegan al sistema lo hacen de forma aleatoria y estas llegadas pueden describirse a través de una distribución de Poisson. Esa es la primera M en la nomenclatura. La siguiente M significa que los tiempos de servicio ocurren también de manera aleatoria y estos se pueden describir por medio de una distribución exponencial. El 1 del final significa que es un sistema que tiene un solo puesto de servicio. La información de entrada que necesitamos para poder trabajar con el modelo MM1 es la tasa de llegadas a la cual se le denomina lambda, la tasa de servicio a la cual se le denomina mu, además tenemos el supuesto que el sistema opera con un solo puesto de servicio. Un requisito indispensable que debe cumplirse en todo modelo MM1 es que la tasa de servicio mu sea mayor que la tasa de llegadas lambda para que el sistema tenga capacidad de atender a todas las unidades que lleguen. Las características de operación del sistema que suelen estudiarse son el número promedio de unidades en la cola, denominado LQ, el número promedio de unidades en el sistema, denominado L, el tiempo promedio de espera en la cola, denominado WQ, el tiempo promedio en el sistema, denominado W, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, denominado P0, y la probabilidad de que una unidad tenga que esperar a ser atendida, denominada PW. Con estas seis características podemos hacer una buena descripción de un sistema de líneas de espera, lo cual nos ayudará a tomar mejores decisiones en cuanto a la manera en que podríamos lograr un diseño en donde se equilibren los costos de operación con la satisfacción de los usuarios.